¡Suscríbete al canal! 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 La piña El full iron que te queda O ya es el full iron Y tiro pantalones, que es lo único que me sirve No, tío Puto cáncer que me ha acabado de entrar Toda la mierda que me has dado, colega No, por pringo Mira, ya veo un tío ¿Cuál es ti? Que, 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 que estoy limpiando el inventario Que es un cabrón y me han vuelto a ensuciar esto Te he ensuciado Es un fulquerillo, un Steve fulquerillo Que era el Steve ese y allí un tío haciendo shifting ¿Este que hace, tío? ¿Qué hace este? Pues yo he pasado y he pasado Oye, tú cállate Que ha pringado el fulquerillo, ¿no? Se la ha jugado, esto es otro puto lío A ver, hay un tío para aquí arriba también Mira ahí arriba, ¿se pensará que está tocado? No, no creo que se piense que esté tocado Porque yo tengo que matar yo y después tú vienes Cabrón, tío, puto guarra Esa es mi táctica, o sea, pelea esto y después ganó yo la partida Con el puto ping Me ves con capa así, ¿no? Si escribo barra ping, solo tengo 75 de ping Y el chaval se acaba de pegar una hostia que voy a matarlo con la espalda Venga, tío Pero vas a hacer el puerto, el chaval no se lo que es ni el de las que tiene Yo creo que la hostia que se ha pegado me lo encargo de dos totes Si va, si va a cinco el rey ya El rey ya, ¿sabes? Bueno, y así eso tendremos que apuntar un poquito mejor, ¿eh? No se ha ponido una, tío Uhhh Uhhh, chaval, pensaba que moría tú Como le digas, tienta el viento, ¿eh? Que somos tío impringao Y yo mirando aquí Como siempre, ¿eh? Venga, cuando quieras Tienes pedernal que no tengo mechero Eh, no, te doy un mechero mío Tengo dos y te doy a ti uno Que raro que no me lo has dado usado, tío, gracias Espérate, luchamos con... con de hierro, ¿vale? Que... ¿Para qué tiene más? Deja el diamante ahí, capullo Oh, tío No, me pongo el inventario para que luego no lo cojas tú No, no, ponla ahí, ponla ahí Oh, no, más fácil Usa el mechero, haz una hoguera No, aquí hay una hoguera Haz una hoguera ¿A qué más da, tío? Si no lo vamos a usar Oh, sí Que no, que no la usamos Para saber que no lo usan, lo tiro ahí y así Si más te cae truenos Vale Vamos Cualquieras Sin flechas, venga Te roto a que la hagas sin flechas No, no, te calle Que ya estás con las flechitas, tío Siempre con las flechitas Ah, no, siempre con las flechitas Ya sabes cuántas flechas tienes, porque yo solo tengo 5 Tendrás medio stack ahí Tendrás medio stack ahí Ya estamos con las flechitas ¿Qué, qué, qué? ¿A qué mejor voy a usar las flechas? Oh Vamos a ver, vamos a ver para un insidioso Oh Mar, qué locura Tío, te quería que quemaras con el fuego invisible Mierda No, pues espero que haya gustado Adiós Uh, espada blanda No me ha gustado Jajaja